Un niño pobre y un niño rico. El niño pobre dice... Tengo en mi ropa muchos hoyos y remiendos. El niño rico dice... Eso no es nada, yo tengo más regalos y paseos. Años más tarde, el joven pobre... Mis papás tienen muchas carencias. El joven rico... Eso no es nada, mis papás tienen muchas cuentas bancarias. Años más tarde, el señor pobre... Tengo mucha hambre y pobreza. El señor rico... Eso no es nada, yo tengo más cinismo e inconsciencia.